Sí, sí, son importantes, está claro, cuando no está llegando mucho al arco, es verdad que las que llegan tienen que intentar ser el gol, si no pasa lo que pasa, creo que estamos en un momento que llegan como hoy una vez y ellos lo encuentran, así que tendremos que estar más finos para el próximo partido. ¿Crees que la adaptación en cuanto a los esfuerzos, en cuanto al tiempo que llevan trabajando, sea a algún punto? Sí, también puede ser, somos muchas caras nuevas que vinimos al equipo, pero creo que nos estamos adaptando bien, yo creo que es cuestión de en realidad encontrar la victoria para el equipo de reconfianza y empiece a demostrar para lo que está. Sí, sí, bien, lo llevo bien, sé que tengo que tener responsabilidad, lo tengo que hacer como hoy, incluso lo tengo que hacer mejor, así que bueno, de eso sé que depende el equipo bastante de mí cuando tenemos la pelota.